La radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé tu rostro bello con tu bonitonidad Las tres y media en el reloj tal vez serán y yo sin fin de amor Dime, ¿con quién estarás pensando? ¿con quién estarás soñando? Que puedas negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti La radio está tocando tu canción y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé tu rostro bello con tu bonitonidad Las tres y media en el reloj tal vez serán y yo sin fin de amor Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿con quién estarás soñando? Que puedas negar mi amor Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Dime, ¿en quién estarás pensando? ¿con quién estarás soñando? Dime, ¿en qué estarás pensando? ¿con quién estarás soñando? Dime, ¿en qué estarás soñando? Dime, quiero saber tantas cosas que me parecen hermosas Quiero saber más de ti ¡Gracias!